¿Quién viene, mexicana? ¿Quién es? Bueno, lo primero es deciros que buenas tardes y vamos a daros la noticia que queramos decir la nueva y yo, la nueva quería que echarle el torete a la mexicana y si tú quieres vamos a echarse y ahora ha salido y la campeona salió ya, salió esta semana pasada, ha terminado, ha terminado ya, ha terminado de manchar y se la va a manchar, la primera vez que el torete pille a una perra, no ha pillado, el torete tiene cuatro años, cuatro años hemos mirado la castilla, cuatro veces a un perro y nunca jamás se lo he echado a una perra, va a ser la primera perra que va a pillar a un perro, la vamos a echar a la mexicana, es mexicana, hay un novio bueno que va a atanar. Pero vídeo no podemos hacer echándole el perro a la perra porque cuando echamos el narco, se lo echamos a la rocío, nos cortaron el vídeo porque era sexo explícito, no sé qué, nos cortaron el vídeo y no se podía echar, pero ahora cuando cortemos el vídeo, le vamos a echar el torete, le vamos a echar a la mexicana, mirad campeón así que el perro va a salir ahí. Tiene que ser precioso, vamos. Hoy por lo bien que lo ha hecho campeón, le vamos a echar a la mexicana. Está entendido. Bueno, pues ya sabéis, esa era la noticia, que la vamos a echar la primera vez que el torete pille a una perra, se la vamos a echar a la mexicana. Y ella también no ha sido mamá tampoco, ¿no? No, no, qué va. Esta perra... Por eso, bueno. Dos años... Dos años y poco. Papá primer hizo. Vaya. Qué bonito. Vamos a dejarlo, a dejarlo aquí suelto. Ahí va. Eh, 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 mexicana, la niña. Oye, ven aquí. Qué genio gasta, eh. Bueno, madre, corta, corta que yo estaba.